Controlar la forma de vestir de tu pareja es violencia. El amor tiene muchas formas. La violencia no es una de ellas. En el Slim te acompañamos y orientamos con asesoría legal y terapia gratuita si sufriste algún tipo de violencia. Recuerda, amor no es violencia. Gracias por ver el video.